¿Qué tal todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal ZeusJR. Bueno mi gente, mañana viernes 10 de noviembre comienza la gran batalla de la sentencia número 2. Sí, como dieron bien, mañana tendremos juego por la segunda sentencia y por lo tanto en este momento ya tenemos a una mujer sentenciada desde el día miércoles. Y esta mujer es de color rojo y es nada menos que Chayla La Maquinita Pérez. Así que por lo tanto ella el día de mañana se va a enterar contra quien se va a enfrentar en el duelo decisivo del domingo. Si contra una compañera o si contra una rival. Porque ambas escuadras van a salir a dar su mejor capacidad para ganar el desafío amigos y amigas porque no quieren perder mujeres ahí en su escuadra. Por ejemplo si el equipo azul llega a perder la batalla de esta segunda sentencia y el domingo pierden a una mujer sería muy malo para ellos porque se quedarían solamente con tres mujeres en su escuadra. Pues ahí solamente son cuatro personas que son Susana, Wilmary, Claudia y Valeria. Así que por esta parte el equipo de contendientes como lo mencionó va a salir a dar su mejor capacidad para ganar el encuentro y así mandar a otra roja al duelo de la eliminación y el día domingo sacar a la primera chica roja de este reality. Porque como te dije para ellos si llegan a perder esta batalla y el domingo se les va la integrante ya sería muy mal para esta escuadra en los juegos que se aproximan porque el equipo rojo pues ahorita no ha perdido a ninguna mujer y esto es porque su desempeño en cada batalla de la eliminación de las integrantes que pasan ahí pues es aún mejor que las azules. Porque como te mencioné el equipo azul ya perdieron varias mujeres mientras tanto el equipo rojo no ha perdido a ninguna y esto indica que han jugado mucho mejor en los duelos de la eliminación. Pero bueno amigos como vieron bien el día de hoy se llevó a cabo la gran batalla de la villa y aquí como se mencionó el equipo de contendientes fue el ganador. Si amigos y amigas este gran spoiler que circulaba en redes sociales se cumplió en esta ocasión porque ahí se mencionaba que el equipo azul iban a ser los ganadores de esta gran villa y por lo tanto pues el equipo de famoso solamente la retuvo muy pocos días y ahora el equipo de contendientes va a estar descansando más días que el equipo rojo ahí instalados. Porque a pesar de que el día lunes quedaron castigados en el encuentro por perder la villa hoy como les mencionamos ganó esta gran batalla por la segunda villa y pasaron a descansar otra vez ahí y esto los va a fortalecer posiblemente para salir en los encuentros que se aproximan de la segunda sentencia y de la tercera sentencia. Pero a pesar de todo esto como van a ver lamentablemente en este juego del día de mañana otra vez van a empezar los conflictos ahí entre dos integrantes que son Katherine y Wilmary porque como les mencionamos anteriormente este gran conflicto no se va a detener si producción no hace algo al respeto porque va a seguir escalando hasta llegar a un punto pues que ya no se van a tolerar ninguna de las dos. Así que por lo tanto como te mencionamos estos grandes conflictos seguirán y seguirán y aquí se menciona un dato muy importante amigos y amigas que circulan en redes sociales solamente como rumor que se aproxima algo muy mal por estos grandes conflictos que ha pasado entre el equipo rojo y el equipo azul en sus mujeres en especial en Katherine y en Wilmary. Y como les mencionamos se menciona que se viene algo muy mal en los próximos días que esperemos que no pase como se menciona estos datos filtrados amigos y amigas pero como les mencionamos se menciona que se viene algo mucho más peor así que vamos a ver que va a pasar muy pronto amigos y amigas y como les mencionamos estos solamente son rumores que circulan en redes sociales que posiblemente pase o posiblemente no pero como te mencioné ojalá no pase. Ah y un dato importante amigos y amigas como vieron bien Wilmary el día de mañana va a llevar a cabo su venganza porque como vieron bien el día de hoy Katherine celebró al lado de Wilmary y esto le molestó a esta integrante así que por lo tanto como les mencionamos mañana Wilmary va a llevar a cabo su venganza. Esta venganza pues va a ser en el duelo más importante de todos porque es el duelo de la sentencia y esta situación pues va a salirse del control amigos y amigas porque ahora Wilmary a llevar esta venganza va a ser una cosa muy mala sobre la integrante Katherine. Pues ahí vimos que Wilmary va a empezar a mover la mano como señal de burla como diciendo que Katherine es muy habladora y por lo tanto pues esta situación va a seguir muy mal entre estas dos personas amigos y amigas como te mencionamos. Porque como te comunicamos Wilmary ahora va a llevar esta venganza pero esto que va a llevar ella va a ser una seña muy mal para la participante Katherine porque como te dije pues va a ser una seña obscena y esto ya pasó a una cosa muy seria. Y ya veremos que pasará mañana amigos y amigas entre estas dos personas porque como te comunicamos se vienen cosas peores ahí adentro de acuerdo a estos rumores que circulan. Y ya por la batalla de la segunda sentencia amigos y amigas se menciona que esta batalla posiblemente el día de mañana el equipo de contendientes se la va a estar llevando. Si como dieron bien posiblemente mañana el equipo azul se va a llevar a esta victoria porque se espera que para este equipo venga buena racha ganadora y posiblemente como te mencioné mañana se llevan el encuentro y por lo tanto si esto pasa estarían sentenciando a Nona González. Y ahí pues ya serían dos rojas en el duelo de la eliminación que sería Chayla y Nona y el domingo pues se van a enterar contra quien se enfrentarán. Pero esto como te mencioné ya mañana te traigo este gran dato si Nona González es la sentenciada o si es otra participante del equipo rojo o del equipo azul. Y por lo tanto amigos y amigas díganme que les pareció el capítulo del día de hoy y también menciona que te pareció la remontada del equipo azul en el juego por la villa. Coméntalo en los comentarios. Eso es todo por mi parte si te gusto el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!